Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio que me pidieron ustedes Aún sigo eligiendo el nombre como les voy a llamar, como les voy a decir ya que somos casi medio millón Creo que somos ahorita 415 mil algo así Entonces la verdad les agradezco todo el apoyo, todo el cariño que les hayan dando a este canal Muy pronto vamos a llegar a medio millón, yo lo sé Como aún no se suscrito, ahora mismo dale en el botesito suscribirse y activa las notificaciones en la campanita Te va a aparecer algo así y listo ya estas suscrito y con las notificaciones activadas Tienes que darle a todas para que te llegue todos los videos y listo amigos así de fácil ya vas a estar suscrito Y empecemos con esto Poco a poco yo voy a ir sacando ideas, voy a ir sacando videos de las cosas que me dejen ustedes Pero vamos a descargar esta pipa de gasolina, este tanque, este camión que lleva un tanque de gasolina Aquí atrás la cisterna, vamos a descargarla en lo que es Uy por qué se hizo así, en lo que es la base militar, miren ahí están unas patrullas y todo Lo que es la base militar, de ahí nos vamos a regresar pero con otro tipo de camión, otro outfit Así como militar, no porque ahorita como vamos a llevarlo tenemos que ir con este traje para que nos dejen pasar Si no va a ser muy difícil Pero sí, ahorita que lleguemos ahí, tranquilo gente, por qué se pone la pantalla así Espero no se vaya a descomponer esto Y sí, cuando lleguemos ahí les comentaba, vamos a agarrar otro Porque ahora va a ser de madera o de carros, algo por el estilo Vamos a subir el monte chila ya que le dieron bastante apoyo Tengo que cambiar de carril Si paso, si paso Le dieron bastante apoyo al video de esta semana que fue el de GTA V vida real, un día off-road con una Jeep Entonces de verdad les agradezco Por eso es que les traigo este video que la verdad también está súper genial Ya saben si tienen ideas déjenoslos aquí abajito Vamos, vamos, vean esto, qué genial se ve Transportador de gasolina De hecho sí, debería traer como, no sé Así como los presidentes escoltas Que vengan cuidando que no me vayan a robar la gasolina ni nada por el estilo Pero bueno, vengo yo solo, espero no vaya a salir ninguna persona No, 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 ay, ay, ay No manches, no manches, qué te pasa Edgar Vamos, vamos, llegando, vamos a entregar este Eh, qué te pasa carnal Espero no me vayan siguiendo A ver, creo que me vienen siguiendo Miren, qué es lo que les decía De repente digo algo y sucede porque Vean, hasta me sigue, vean esto, vean esto A ver si no choco, a ver si no choco No, 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 no Es por acá, es por acá Corre, 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 corre No, 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 este camión militar es 4x4 y todo Vean esto Ya se nos hizo de noche Esto puede ser un poquito peligroso A ver, hay que controlarlo, hay que manejarlo bien Creo que sí me vienen siguiendo, eh Pero ya voy a llegar aquí, no creo que los dejen pasar Corre, 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 que te voy a alcanzar Viene, viene atrás de mí, viene atrás de mí A ver, me voy a bajar, a ver qué está procediendo aquí A ver carnal, ¿qué traes? A ver si nos tenemos que golpear o algo Perfecto amigos, uh, casi de la que nos salvamos Si vieron me pusieron estrellas y todo Pero creo que eso fue un error, ya se acomodó Ok, ok, me venían siguiendo Para robarme la gasolina, pero creo que No fue muy buena técnica, ya que Entrar en esta área es muy peligroso Ahora hay que llegar al lugar donde tenemos que Eh, dejar esta cisterna Dale carnal, voy a pasar Traigo la gasolina para los jets y todo Oh, ya me lo llevé ahí al general General, general Creo que es aquí, miren, sí es aquí Aquí donde están las cisternas Vamos por aquí Vamos a pasar Con mucho cuidado Más cuidado Ok, perfecto, perfecto Excelente Bien, bien, bien Ahora la voy a estacionar No sé dónde va a ser el lugar exacto Pero la voy a poner como por Aquí, vean Aquí donde están estos de una vez Aquí, me echo de reversa ahora Acomodamos, acomodamos Ok, ok Buen trabajo, buen trabajo, eh Hicimos muy buen trabajo Ahora sí, descargamos Perfecto, perfecto Excelente Y ahora sí, pues pasamos a retirarnos ya de esta zona Para hacer el siguiente trabajo de GTA V Vida Real Oigan, ya sé Vean cuántos aviones hay No había visto tanto, tanto movimiento De hecho, como que esta es la zona Ah, ya no hay nada Pero bueno, ahorita nos vemos para el siguiente transcurso Listo amigos, ya tengo el camión Y ahora sí, vamos a hacer esto Vean, traigo cuatro carritos el camión Y pues vamos a ver si podemos subir, ¿verdad? Ahora vamos a ver si esto sale bien Porque es hasta allá arriba Hasta el Monte Shilla Llevarlos y bajarlos por la parte de atrás Esto se puede poner un poco complicado Difícil No lo sé, no sé qué vaya a suceder Pero esperemos que salga lo mejor ¿Dónde está la brecha? A ver Creo que la brecha para entrar Aquí al Monte Shilla Para empezar a subir Es una por allá atrás Pero también hay otra por aquí Miren Aquí está Sexta Eh carnal, tranquilo, tranquilo Espérate, espérate Perfecto, perfecto Vamos subiendo Excelente, excelente Todo empieza bien Todo empieza facilito Pero ahorita Ahorita van a ver Cuando empecemos a subir el monte Esto se va a poner complicado Nada que ver con la Jeep Que traíamos en el video anterior Esto es más pesado Entonces vamos a ver Qué tal sale Qué tal nos va el día de hoy Qué importa, no importa Y ahí si nos alcanza el tiempo También hay que subir Uno de madera Hubiera estado más chido Que hubiera sido de madera En vez de autos Pero pues los autos me encantan Entonces hay que Eh, ya me llevé alguien ahí Ok Uy, me llevé un venado Un venado Vamos por aquí Subimos Pues tiene bastante fuerza Está bastante Aceptable este carrito ¿Saben? Está bastante bien Tiene potencia Tiene potencia Tiene fuerza Mírenlo, mírenlo Ok Está subiendo como si nada Pero ya quiero ver Ahorita que lleguemos acá A ver cómo es que se comporta Ok, ok Cuatro carros Aparte el peso del remol Que imagínense todo esto La fuerza que tienen Estos camiones Pero se viene Se viene, eh Se viene por aquí Derechito Estamos por subir amigos Estoy hasta nervioso No sé cómo vaya a resultar esto Ok No viene carro Ni bici Nada Ok, ok Se viene Se viene lo difícil Se viene lo complicado Subir hasta allá arriba Miren, allá está El teleférico Ok, ok Vamos Vamos, vamos, vamos Si puedes Si puedes, si puedes Si puedes Fondo, fondo Esa es la más difícil ¿Saben? No, 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 no Está derrapando Está derrapando O sea, un poquito para atrás Un poquito para un lado Vamos a ver si agarra No puede ser A ver Vamos a De reversa Con mucho cuidado Mucho cuidado Profesionalismo Ay, 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 ay Vamos Vamos, 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 vamos Y se puede Sí, se puede Voy a subir un poquito En horizontal Como en C-Zack Ah, vamos No, 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 no Freno de mano Freno de mano Ok, ya mejoré poquito el camión Vamos a ver si sube Dale, dale Sí puedes, sí puedes Vamos, vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Vean esto Cómo está quemando llanta Ah, no, no, no Vamos nuevamente Vamos nuevamente Ah, vean eso Cómo está derrapando ahí Ok, nos acomodamos nuevamente Se viene, se viene Ah, no Vamos, 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 vamos Ahí usé un poquito de nitro Si se pueden dar cuenta Porque si no, no iba a subir Entonces ya agarramos un poquito de viada Ok, ok Se viene Está subiendo, está subiendo Perfecto, perfecto Perfecto, vamos Nitro, nitro Ah Ok, ok Perfecto, perfecto Miren, este es el primer punto El más difícil Si ustedes lo pueden lograr sin nitro Déjenme en los comentarios El segundo punto fue ahí Que la verdad estuvo súper complicado Vamos, vamos Ah, ah, ah No manches No manches No manches No manches Uy Oigan, está complicado Creo que la única manera Subiendo esto Es con nitro Así como lo estoy haciendo yo Ya que es muy complicado Muy pesado Pero sí Sí podemos Sí podemos Vamos, vamos Todavía nos queda mucho por recorrer Pero no importa Lo vamos a lograr Uy, no, vean eso Es que les digo Así está complicado Aquí el sendero Las subidas Más que nada Ok Llevamos tres puntos De dificultad Estos son como Los más difíciles El chiste es que lleguen bien los carros Hasta arriba Hasta arriba Llevarlos Uy, 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 uy Es que si no No alcanzaba a dar la vuelta ¿Saben? Todo está planeado aquí amigos Ustedes no se preocupen Abrimos para no chocar por este lado Se viene Se viene Voy a agarrar viada Y vamos ¿Cuál viada? Esto va bien lento Ok, ok 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 No, no Si sube Oh, sin nitro Ok, ok Le tuve que poner poquito Ya no estaba subiendo Los carros van de maravilla Van excelentes Van bien No sé quién vive acá arriba Que me los haya pedido Pero bueno Vamos a llevarlos Corre, 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 corre Entre más rápido lleguemos mejor No, 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 no No, no manches No manches, no manches No manches, no manches No manches No manches No, 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 no No, 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 no Los carros Los carros No Hasta la vista Hasta la vista, baby Uy, no amigos Esto resultó bastante mal Vean cómo están ahí Se van a ir hasta allá abajo Voy por ellos No, es que ya no voy a poder subir A ver, voy a ver si puedo subir Sin esto Sin el tren de la carga Ok, eso le está saliendo de control Amigos Yo pensé que lo íbamos a lograr Ahora me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No, no, no Vamos, vamos Vamos Ok De reversa De reversa Vamos No manches, amigos No manches No, 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 no No, no, no No, 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 no No Todo salió muy fake Pero ahora voy a agarrar otro tren Otro camión Mejor dicho Tren Otro camión Y con otro tipo de remolque Que va a ser el de madera A ver si está un poquito más liviano Lo podemos subir Hay que esperar que caigamos hasta allá abajo A ver cuánto soporta este camión Imagínense ustedes Esos que hacen los programas De llevando cargas en Alaska Cosas así cuando yo veía la tele Eso es lo que me acuerdo Imagínense que cuando hay este tipo de volcaduras De choques No manches Ha de ser muy feo Obviamente el carro no queda así como en el juego Pero Uy, no manches Aquí se ve feo Lo imagínense en la vida real Creo que hasta aquí vamos a quedar Vean Aquí estancados Ahí mero No, todavía Este lleva fuerza, eh Lleva fuerza Hasta aquí llegamos Bueno, vamos a hacer la siguiente A ver cómo sale Espero que eso sí pueda subir Bueno Mejor me voy a poner allá arriba Y vamos a bajarla A ver si podemos bajarla Al 100% Que baje bien la carga A ver Según es aquí, ¿no? Por aquí debe de estar Que es un poquito más Ok, es ahí Entonces vamos para allá Ya estamos listos para bajar Así que vamos a ver Qué tal sale Y si no, pues ya Hasta aquí se termina este video Así que déjenme sus ideas Vayan dejando ideas De qué les gustaría ver A ver, voy bajando Tranquilamente Tranquilamente Normalmente Música de tensión Por favor Gracias, gracias Cuidado animalito Te voy a llevar Ya te llevé Ok Mucho cuidado Mucho cuidado Esto sí es la bajada, ¿no? ¿Sí? ¿O me equivoqué? No, sí, esto es la bajada Se ve muy fácil A ver si es cierto Ahorita más abajo Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Ahora sí tenemos los troncos Vean esto Cuidado animal Te llevo, te llevo Ok, sí, sí Es por aquí Ok, excelente Excelente Ya estoy hasta sudando, amigos Por aquí Con mucho cuidado Bastante cuidado Más cuidado Uy, no alcanzó No alcanzó No alcanzó Rápido, rápido No podemos perderla Igual que los vehículos Tenemos que bajar Al menos esta carga Bien, ¿saben? Que se haga todo correcto Ah, no No, 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 no No manches No manches No manches No manches No, 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 no No, 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 no A ver, trato de bajarla Trato de bajarla bien Uy, 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 uy Oh, no No, no, no Pierdo la carga Pierdo la carga Me van a correr Tengo que dar el pavo de copas No No, 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 no No manches No manches No manches No manches No manches No, no, no puede ser, no puede ser No puede ser Vean mi carga, desde donde caímos Esto fue un fake total, amigos No puedo traer un helicóptero Porque no agarre ese tipo de cargas Lamentablemente, y bueno, amigos, hasta aquí El video del día de hoy, que fue Mucho fake, bastante fake Puros fake durante todo el video Igual, eh Si veo que le dan mucho Pollo, puedo traer otro video, pero un poquito Rutas un poquito más ciertas Bueno, la primera si la logramos Salió super bien, pero estas Ya fueron un fracaso total, de hecho Aquí es donde íbamos a traer todo Lo que es la carga, pero pues No salió, ¿saben? Salió todo mal Al último, de hecho les voy a enseñar Un poquito la fábrica, miren, por aquí Está toda la madera, todo esto Por acá está el proceso donde las hacen, vean Por ahí salen los pedacitos Pero por aquí, miren, si nos vamos por aquí Por aquí derechito Voy a ver si me puedo subir Ok, por aquí, miren, por aquí Pasan los pedazos de madera Por aquí, por aquí Aquí de hecho hay pedazos, vean esto Y por ahí los trituran, no sé Por ahí sale todo esto De aquí está toda la serrín Acá hay más a serrín Y así, así de pequeña Es esta oficina No podemos entrar aquí Vamos a ver qué es, a ver Ok, no es nada Por eso vieron esas letras ahí Que dicen Es de que me estoy moviendo el lugar Pero Y no hay nada Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Si fue así No olviden compartirlo Denle like Suscribirse a uno En este canal Si les gustó Estas rutas Todas fake Que salen mal siempre 100% real No fake Muere Franken Al último del video Si les gustó Dejen un gran like Compártanlo Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Chao Chao